...platicando, les agradecemos por su presencia de la campaña de Martínez y bueno, vamos a escuchar de bien a vos las palabras de la bandera derecha que está comentando a la de bienes, que prácticamente se esperen para agradecer por lo que se ha acompañado, por lo que se ha acompañado y por lo que se ha acompañado, por supuesto de agradecer a ustedes y agradecer a la sociedad. Bueno, pues muy buenos días, antes que nada quiero, como siempre, agradecerles su puntual asistencia a la doctora que a través de nuestra Coordinadora de Comunicación Social realizamos y hemos venido realizando a lo largo de casi más de seis años, ya prácticamente y de manera muy especial agradecerles por las amenaciones que durante todo este tiempo tuvimos a lo largo de la campaña electoral recientemente terminada. Y quiero, además de agradecerles todas sus atenciones y la atención que nos han brindado para la cobertura de manera oficial de las actividades de la campaña, también de manera personal, agradecerles a todos y a cada uno de ustedes sus muestras de solidaridad y sobre todo de acompañamiento durante todos estos años a lo largo de mi carrera política. Y una vez que hemos terminado esta etapa importante de la carrera de la Oración Martínez en la contienda electoral a la gubernatura recientemente terminada para el proceso 2016-2022, quiero comunicarles con ustedes algunos temas. Primero comentarles que efectivamente durante casi ocho días posteriores a la celebración de la jornada electoral del día 5 de junio, tuve oportunidad de conocer de vos de nuestra dirigencia del partido, la maestra Norma Esparza, como de nuestro secretario general Alberto Solís, así como de los presidentes de los partidos cualidados del Partido Verde, del Partido de la Alianza, del Partido del Trabajo, una serie de observaciones y una serie de información que se fue acumulando a lo largo, no solamente de la jornada electoral, sino también a lo largo de la propia campaña electoral. Mucha de esa información no tenía yo conocimiento porque afortunadamente yo estaba entretenida en un mismo, que era estar haciendo campaña y que era estar recorriendo municipios, comunidades, colonias, tratando por supuesto de ganarme la confianza en los ciudadanos. Y fue durante esta semana en la que tuve la oportunidad de estar en calma, conociendo los antecedentes y las actividades que de manera puntuales fueron realizando los partidos cualidados, así como también la unidad de fiscalización que para la campaña contratamos de parte nuestra para dar seguimiento puntual a las actividades de la campaña de candidato de los chicos, tuvimos una serie de información que nos permitió finalmente atender a la solicitud de mi partido, de la institucional institucional y de los partidos cualidados para llevar a cabo la impugnación de la elección correspondiente. Esta información como ustedes la conocen, ustedes lo saben, ya fue hecha del conocimiento de los partidos, tanto de mi partido, de la institucional institucional como de los partidos cualidados. Es información que se refiere básicamente a las cuatro, cuatro motivos o causales de impugnación que ha dado a conocer mi partido a través del documento que presentó ante el Tribunal Electoral de Aguascalientes. De estas cuatro, de estas cuatro causales de impugnación, estoy absolutamente convencida que seguramente tendremos un resultado satisfactorio por parte de las autoridades electorales, no solamente a nivel local, sino seguramente también a nivel nacional, en el Tribunal Federal Electoral. Sin embargo, es importante para mí montoalizar con ustedes que tal y como lo expresé en aquella ocasión en la presencia afuera de la esperada de mi partido, esta será una etapa de la impugnación en la que hablemos de dedicarnos específicamente a dos tareas básicas. La primera es a hacer un recorrido puntual ante la militancia de mi partido, ante la militancia de los partidos cualidados, de los tres partidos que se cualidadan con nosotros, para iniciar una jornada de agradecimiento a toda la militancia por su trabajo desarrollado en el largo de estos meses. También, por supuesto, hacer un recorrido de agradecimiento en los militantes de los otros partidos y, por supuesto, también hacer una preparación puntual para lo que deberá de ser seguramente una segunda cortina electoral. Una preparación en la que haremos de estar más atentos para evitar hechos como los que se suscitaron en esa jornada electoral y que finalmente vinieron en la realización de la impugnación. A eso nos vamos a abocar durante estos meses y, como lo hemos expresado también, lo haremos de manera pacífica, de manera respetuosa de los resultados de los tribunales electorales y, por supuesto, también respetuosa de un clima de paz, de civilidad y, sobre todo, de respeto a las actividades que el sector económico y el sector social de Aguascalientes tiene que estar realizando de manera permanente con el propósito de que no salieran interrumpidas ninguna de las actividades que, de manera normal, se debe de llevar a cabo en el Estado de Aguascalientes. También he decidido aprovechar estos, seguramente, meses que se tomará en los tribunales electorales para poder resolver la impugnación, para poder llevar a cabo algunas actividades que nos permitan reposicionar de mejor manera al Partido Revolucional Institucional, no solamente en el terreno nacional, sino también en el terreno local, sino también en el terreno nacional. Es por eso que también he tomado la decisión de abanderar algunas causas que yo creo que son muy importantes para el fortalecimiento del PRI rumbo al proceso electoral del año 2018. Y es por eso que, en días pasados, el día de antiedad, vi a conocer un comunicado en el que manifesté mi desacuerdo con lo aprobado por el Congreso de la Unión Europea, respecto de la Ley 3 de 3. Y ello va a incurrencia específica a lo que, a lo largo de mi campaña, viene proponiendo a la sociedad de Aguascalientes. Recordarán ustedes que uno de los compromisos puntuales que realicé durante mi campaña fue transitar hacia algo que yo creo que es indispensable, que es necesarísimo en nuestro país, que es hacer un avance y una lucha frontal contra la corrupción. Por eso expresé mi incompromidad ante lo aprobado por el Congreso de la Unión, respecto no del Sistema Nacional Anticorrupción, que me parece que ese es un gran avance, que me parece que se ha dado un paso muy importante para ir creando la infraestructura, el andamiaje legislativo, que nos permita no solamente crear las instituciones necesarias para un fortalecimiento del combate a la corrupción, sino también porque estoy convencida que este andamiaje legal nos va a permitir dar un paso realmente hacia la transparencia en quienes somos servidores públicos por definición, por profesión y por una amplia vocación y servicio. Como es mi caso, tengo más de 30 años en el servicio público y que seguramente me pasaré otros 20 años y la vida que les voy a dedicar a esto. Pero he tomado la decisión en los próximos días, buscar al Presidente de la República para solicitarle a nombre, no solamente mío, sino me parece a nombre de millones y millones de periodistas que estamos convencidos que México tiene que dar un paso hacia la transparencia en la revisión de los próximos días. De millones de periodistas que creemos que el PRI siempre ha sido un partido que se ha actualizado, que ha sido un gran transformador de México, que ha sido el partido que ha creado las instituciones que habían dado sustento a este país y que como partido que se ha sabido renovar a tiempo, como partido que se ha sabido relanzar hacia el futuro, creo que es el momento más importante en el que el PRI tiene que dar muestras de cambio. Y esa muestra de cambio tiene que ser sin duda en un combate frontal a la corrupción. He decidido emprender un recorrido por muchos estados de la República, sumando voluntades de los periodistas de todo el país, que estamos convencidos que el PRI es un partido que puede dar el cambio y que ese cambio sin duda tiene que ser a banderar y llevar a un país término esta reforma legal en combate a la corrupción. Por eso he decidido solicitar al Presidente de la República y lo haré de manera, a través de una carta puntual que habré de entregar al Presidente y espero hacerlo en propia mano en los próximos días para solicitarle el veto parcial de la ley conocida como Ley 3D3. Un veto parcial al artículo 29 y al artículo 32 de esta ley que ha motivado no solamente la desconfianza de la ciudadanía, que ha motivado la incontrolidad de quienes durante muchos años hemos venido empujando precisamente el combate a la corrupción. He decidido solicitarle, y lo hago públicamente, al Presidente de la República que tome la bandera y que vete el artículo 29 y el artículo 32 de esta ley y que con ello podamos satisfacer plenamente la demanda de la ciudadanía por una ley absolutamente comprometida con el combate de la corrupción, con la transparencia y con hacer público, público, las declaraciones patrimoniales, las declaraciones de interés y la declaración fiscal de cada uno de los servidores públicos en el país. Creo que es el momento en el que el PRI y el Presidente de la República que manden este partido den finalmente un salto y demostremos a la sociedad que somos un partido dispuestos al cambio, un partido dispuestos a abanderar lo que hoy por hoy es la preocupación más importante de todos los mexicanos. Estos meses en los que me habré de dedicar sin duda a trabajar en pro de lo que creo que es que el Partido Revolucional Institucional como un gran agente del cambio puede sin duda ser una vez más un partido que simiente en nuestro país, sin duda las instituciones y el marco legal que nos permita sacar adelante el país. Hay que usar el tiempo de manera positiva y estos meses en los que tendré que esperar finalmente los resultados tribunales, quiero dedicarlo a eso, a poder lograr finalmente que el Partido Revolucional Institucional demuestre como lo es un partido dispuesto a hacer la vanguardia una vez más a lo largo de su vida histórica en México. Por lo demás, lo quiero poner a su disposición para cualquier pregunta, para cualquier cuestionamiento que ustedes tengan que revisarme antes de seguramente salir de la ciudad de Aguascalientes y dedicarme a estar recorriendo muchos estados de la República en esta lucha que me parece que es la lucha más importante que el Partido Revolucional Institucional tendrá que dar en los próximos meses. Si el PRI, como seguramente lo hará, con la bandera que el presidente Peña hará suya de darle a la sociedad mexicana un marco jurídico pleno que garantice la transparencia y el combate a la corrupción, el PRI habrá demostrado que no solamente está comprometido en el discurso, sino que está comprometido en los hechos. Y que este sea finalmente el parteaguas frente a lo que estoy segura el PRI tiene como reto que es reconquistar y finalmente la confianza de los ciudadanos de frente al proceso electoral del año 2018. Muchísimas gracias por su acompañamiento, muchísimas gracias por su presencia y nos invitamos a hacer preguntas, respuestas y por supuesto a desayunar. ¿No era esto en contra de los propios legisladores PRIistas, en contra del propio partido porque ustedes lo presentaron? No, no es una iniciativa presentada por el PRI, es una iniciativa presentada por los ciudadanos, es una iniciativa que refleja la preocupación de muchos sectores de la sociedad y al final del día somos seres humanos, yo fui legisladora en dos ocasiones, legisladora federal, estoy absolutamente convencida que los legisladores, tanto diputados por los senadores, tienen y han tenido la mejor disposición de hacer el mejor marco regulatorio, pero lo que es una realidad es que es un marco regulatorio que no ha dejado satisfecha a la sociedad y que por tanto estamos obligados a regresar. Más allá de si estuvo bien o si estuvo mal, yo creo que lo importante hoy por hoy es que sea un marco jurídico que le permita al partido hacer una demostración plena del compromiso con la transparencia y la remisión de prensa, con el combate a la corrupción. No es un tema contra nadie, no es un tema contra diputados ni contra senadores, es un tema a favor de la sociedad, es un tema a favor de quienes hoy por hoy están cuestionando precisamente que no es una ley que nos deje a todos satisfechos, que no es una ley que convence. Es más, hay voces de los especialistas que dicen que es una ley que se ha quedado corta y yo creo que estamos en el mejor momento para que el presidente de la República pueda ser valido ese derecho que le concede el artículo 72 constitucional que es ejercer su derecho al veto en la parte parcial que corresponde precisamente al artículo 29 y al artículo 32 de esta ley llamada 3 de 3. Y yo estoy convencida que el presidente es un hombre sensible, es un hombre que está consciente de la demanda de la sociedad y estoy absolutamente convencida que habrá de escuchar no solamente la voz de los ciudadanos que así lo están haciendo exigible, sino que estoy convencida que habrá de escuchar la voz de la militancia del PRI porque somos muchos, absolutamente muchos, los militantes del PRI que queremos dar este paso. Somos muchos los militantes del PRI que creemos que más allá de los intereses de los cuartos están los intereses de más de 10 millones de militantes del PRI que estamos convencidos que el PRI tiene por qué dar la batalla en 2018. Pero que la única manera de lograrlo es precisamente dar señales claras de que somos un partido en transformación, que somos un partido dispuesto a reconstruir a este país y que somos un partido dispuesto a construir las instituciones y las leyes que nos permitan ganar la confianza de la gente. Licenciada, el PRI en los últimos tiempos, a lo que usted señala, va a tratar de moverlo, de que se active. No se ha visto muy pesado, muy obeso ese partido y por consecuencia hay a quienes dentro de sus partidos les interesa que el partido funcione de lento, despacio para sus propios intereses. ¿Esto le puede ocasionar de alguna manera problemas al interior de su propio partido ahora en esta gira que va a empezar? No, tengo confianza de que no sea así, tengo confianza de que mi partido es un partido democrático, que es un partido que, por lo menos yo nací en el PRI, fundando la corriente crítica del PRI. Hace 30 años, Lorena Martínez, junto con otro grupo de PRIistas, creamos la corriente democracia interna y sobrevivir el PRI, me abrieron las puertas, es un partido que podera perfectamente la discrepancia entre sus miembros y es más, creo que alienta el debate interno entre sus miembros. Y confío claramente en que no solamente no va a significar un problema, sino por el contrario, que le va a significar la oportunidad al PRI de poder refrescarse y de poder abrir un gran debate nacional en torno a lo que hoy por hoy es una necesidad. Un PRI más consciente de lo que le manda la gente, un PRI más acorde a las preocupaciones de la gente, un PRI más dispuesto a atender los reclamos de los ciudadanos y por supuesto mucho más comprometido con lo que le preocupa al ciudadano. Al contrario, estoy convencida de que la dirigencia nacional de mi partido no lo va a ver mal, sino todo lo contrario, seguramente podrá, si no respaldar, sí tomar en consideración que somos muchos, pero muchísimos los PRIistas, que estamos en todo el país, que hoy estamos comandando que la dirigencia y nuestros senadores y nuestros diputados actúen en consecuencia de lo que la gente está pidiendo. Vamos, tenemos aquí la lista, señor Javier Rodríguez. Gracias. Buenos días, licenciada. Yo quisiera formularle dos preguntas. La primera de ellas es acerca de los tiempos de antecedentes de una jurisprudencia electoral que nos ilustre sobre la dimensión de elecciones por motivos de 130 constitucionales. Le pregunto si hay antecedentes respecto a eso. Y le pregunto si le suelto de una vez la pregunta o nos tomamos. Bueno, es que la segunda es un poquito más compleja, pero quiero adelantar que es bien impresionada. Me refiero a su apoyo, a su apuesta, por ir en contra del artículo 32 de esta ley antiproducción. Se acaba usted de manifestar hace unos segundos en contra de esta legislación de su partido, coordinado en la Cámara de Diputados, como todos sabemos, por la palabra. Y ahí ocurrió algo interesante, porque el sector privado protesta formando parte de la 13-3. Si el sector privado protesta formando parte de la 13-3, ¿por qué no quiere que conozcan sus relaciones comerciales como prómedor con el gobierno, de donde al menos el vivir de la propia opinión, nace la constitución? Bueno, entonces, yo quisiera preguntarle, en este contexto, si fuera muy bien y amable de precisar, ¿cuál es tu oposición respecto a ese artículo 32? Y con todo lo demás, mi agradecimiento es lo mejor de ustedes. Muchas gracias. Por supuesto que existen antecedentes. Conocemos por lo menos seis casos en el país en donde ha habido anulación de elecciones atribuibles precisamente a la violación del artículo 130 constitucional. Y en este caso, seguramente, será materia de discusión, será materia de revisión de las autoridades electorales. Más allá de eso, más allá de eso, en el caso específico de Aguascalientes, son cuatro las causas de discriminación. Y creo que las cuatro, en su conjunto, generan los elementos suficientes para una anulación. Recordemos que aquí se notó una elección solo por usar un autobús, pero se repartieron más de 25 millones de despensas por parte del municipio de la capital. Y hay testimonios del deputado público de ello. O sea, recordemos que en esta elección hay una causa de impugnación atribuible a la inegibilidad del candidato. Recordemos que la ley electoral es muy brutal y que desafortunadamente tuvimos conocimiento de él posterior y una vez iniciada la campaña electoral. Razón por lo que seguramente el partido en su momento no la hizo valer en el momento de su registro como candidato. Esto fue posterior y entiendo que se tuvo conocimiento a fechas muy recientes de ello y por parte del área clínica del partido. Recordemos también, finalmente, que hay un tope establecido de campaña, que este correspondió a 16 millones de pesos. Y que, de acuerdo con la impugnación que ha presentado la coalición, se viola este principio del tope de campaña en más del 20%, que si le sumas, además, lo ejercido de manera ilegal por el municipio de la capital, pues le lleva a una vulnerabilidad del tope de campaña de manera, pues realmente, de la estatusférica, además, obviamente, del artículo 130. Es decir, hay suficientes elementos, por eso no me voy a entretener en ello, no me voy a dedicar ni a andar candidiando, ni a andar visitando a los presidentes magistrados, ministros, porque no creo que sea necesario. Creo que hay suficientes elementos para ello. Y mi tiempo lo quiero dedicar a algo que me parece muy importante, que es, finalmente, trabajar en pro de que el PRI se ponga a tiempo en el reloj de lo que los mexicanos hoy están demandando. Y uno de los temas que los mexicanos están demandando es, sin duda, el tema de combatir la corrupción, de generar transparencia y de generar un esquema de rendición de cuentas para todos los servidores públicos. Cuando yo expreso mi solicitud al presidente Peña de que vete el artículo 32 y el artículo 29, no me refiero específicamente a estar en desacuerdo con que los empresarios rendan cuentas. Yo creo que tienen que rendir cuentas. Porque comparto con tú la idea, finalmente, de que, efectivamente, en un acto de corrupción, pues, participa un servidor público, pero participa también alguien desde la esfera de lo privado. Pero la redacción de ese artículo es muy impuntual. De tal manera que lleva al extremo de, por ejemplo, tener que solicitar que enmiendan una declaración 3D3 el que recibe, por ejemplo, una beca de golazín o el que recibe, por ejemplo, un recurso como el prospero. Es decir, quedó tan mal especificado y precisado el alcance de este artículo, hoy por hoy, pues, genera una serie de confusiones muy importantes que tenemos que acudir. Por lo demás, estoy totalmente de acuerdo en que quienes participen de visitaciones públicas, por ejemplo, que fueran o formen parte, finalmente, del paquete de recomendaciones que pongan que hacer públicas a la 3D3. Por el tema más importante, en ambos, tanto en el artículo 29 como en el artículo 32, tiene que ver con la publicidad plena a que estaríamos obligados a los servidores públicos para dar la información de todos nuestros bienes, de nuestra declaración patrimonial, de nuestra declaración de intereses y, por supuesto, de nuestra declaración fiscal. Esta publicidad plena es la que permitiría que los ciudadanos, incluso ustedes como periodistas, pudieran hacer su función de hacer una labor de investigación y de poder, en ejercicio libre de su profesión, como dedicados a los medios de comunicación, pues, poder tener materia también para una labor de investigación periodística y que pueda, finalmente, esto obligar de alguna manera a que los servidores públicos, en su caso, los empresarios que participen en las aplicaciones, pues, nos veamos observados. Yo soy una convencida de que la reduría ciudadana es lo que permite corregir, finalmente, todas las deficiencias en el certificado. La reduría ciudadana es lo que permite mejora sustantiva y mejora contínua en el servicio público. Cada vez que ustedes, los medios de comunicación, nos observan algo que no está funcionando en el gobierno, obligan de alguna manera que se corrijan las cosas de manera mucho más rápida. Por eso es muy importante la publicidad. Por eso es muy importante publicitar de manera plena las declaraciones de 3 de 3 de los servidores públicos. A eso me refiero yo en la necesidad de que el presidente tome, finalmente, esta solicitud de veto y que, finalmente, lo haga y lo regrese al Congreso y que, finalmente, el Congreso pueda modificar el artículo 29 y el artículo 32 en los términos dispuestos de lo que ocurre la sociedad mexicana esta vez. Susana Rodríguez. La verdad es que no es un mismo tema que siento que divide al partido. También está el tema de la aprobación de los matrimonios y voluntarios, donde si bien se permite que los periodistas opinen a favor o a contra, también ha sido una situación que ha premiado en la universidad. ¿Qué pasa? Bueno, señor Rodríguez. ¿Tiene este tema de un infi y de su madre hacia una sola postura? Mira, tienes toda la razón, Susana. Es un tema en el que también en el que también os quizás podríamos compartir puntos de vista distintos. De hecho, creo que tenemos puntos de vista distintos. Seguramente habrá quienes estén a favor, habrá quienes estemos en contra, pero lo más importante de esta valiosa iniciativa es que el Congreso tiene que discutir. Yo creo que lo que aquí ha habido es precisamente un juicio previo. Un juicio anticipado de la sociedad en algo que fue una iniciativa que se turnó al Congreso. Y que es el Congreso finalmente el espacio natural para que se discuta. Y seguramente se va a discutir en su momento y lo que se apruebe pues tendremos a final de día todos que respetar. Y hay un principio básico en ello. Una vez que se conforman las normas y que se conforman las leyes es obligación de todos los ciudadanos respetarlo. Es obligación de todos siendo servidores públicos con más razón. Acuérdate que los servidores públicos sólo podemos hacer lo que está estrictamente aprobado para los servidores públicos. Y en ese sentido una vez que sea una norma y que existe una ley será obligatorio para todas y todos irrespetarla. Pero ciertamente es un tema como seguramente muchos otros en el que PRI y sus militances tienen posuras encontradas. Pero en general todos estamos obligados a respetar lo que la ley es obligada. Luis Alberto González Es visto que a nivel nacional existen grupos muy fuertes a nivel del partido que no permiten ese cambio que lo va a obtener que la necesidad está en el que se va a hacer y esos grupos no han dejado el PRI y el partido 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 salieron grupos que afectaron en la retona de grupos libres seccionales de aquí de Aguascal que se acercaron nos comentaron que había instrucciones de esos grupos que lesionaron en el voto y eso fue también lo que atestó la parte de la jornada muy clasera para decir que esos grupos realmente que los han nacido de años solamente no se que hubo un proceso ojo 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 mira pues justo es toda la tarea que yo quiero que yo quiero iniciar yo quiero iniciar una tarea y estoy iniciando una tarea en donde finalmente lo que tiene que prevalecer es el interés primero de la ciudadanía segundo pues de los más de 10 millones de turistas somos muchos los turistas que estamos en todo el país y que no nos gusta habernos secuestrados por la juna así de sencillo no nos gusta habernos secuestrados por intereses de unos cuantos todo lo contrario lo que queremos es precisamente pues que se escuche que se escuche la voz de esos turistas que están ahí en las colonias que están en las comunidades que están en los ejidos que por años han sentido su prismo de manera muy orgullosa es gente que trae la camiseta de impuesta y precisamente por esos intereses de unos cuantos pues se echa a perder el trabajo de mucha gente de mucha gente que tiene la camiseta de impuesta de eso se trata esta lucha de eso se trata esta batalla que vamos a entender se trata de una batalla en la que recuperemos la esencia de los principios del PRI que nos identifica estos 10 millones de turistas y que no estamos dispuestos a que por el interés de unos cuantos si finalmente pues nos lleven a la Alcarot nos lleven a la pérdida de un proyecto de país porque hemos echado muchos años viene el 2018 y en el 2018 creo que el PRI va a tener que dar una gran batalla la gran batalla pero no vamos a ganar la selección sino desde este momento nos hacemos un compromiso de recuperar la esencia del PRI y la esencia del PRI es precisamente abandonar las causas y las preocupaciones de la ley y una de las preocupaciones de la ley que hoy es precisamente combate al corrupción entonces vamos a dar esta batalla y yo creo que así como yo hoy por hoy muchos millones de artistas que no estamos dispuestos simplemente a que los intereses de unos cuantos nos lleven a la ley que no estuvo convenciente para la ciudadanía Lorena buenos días en el mismo tema del PRI que pasará si el PRI no cambia de aquí al 2018 y bueno ya que estamos en este tema que te gusta para la presidencia de la república yo tengo mucha confianza de que esta sacudida esta sacudida electoral finalmente en todo el país tiene que hacer finalmente un llamado de atención al país no puede ser posible que finalmente no estemos conscientes de que tenemos que tomar el reto de cambiar y de modificar en el escenario electoral como en el 2018 y si creo que hay razones distintas de las derrotas de un lado y en otro estoy convencida de ello como estoy convencida que aquí hubo violación a la república electoral también estoy convencida que en otros lados no la hubo sin embargo se cosecharon derrotas si el PRI no asume como un reto transformarse en lo que va de estos próximos meses pues difícilmente vamos a llegar al 2018 con posibilidades de ganar eso es lo que y yo creo que así como yo sabemos muchísimos muchísimos turistas que vamos a dar la batalla para que eso suceda para que demos un paso hacia adelante para que transformemos y abandonemos las cartas de la gente específicamente esta es una de ellas ¿quién me gusta? pues me gustan muchos y muchas por cierto que también hay mujeres pero yo porque ya ha llegado el momento ahorita creo que es medio prematuro voy a poder tomar una decisión de en el proyecto de quien puedo yo participar y ser más más valiosa ¿qué puedo yo aportar? y más allá de eso pues con que finalmente PRI postule tendremos que hacer un acto de regresión ¿no? no no me pronuncio por nadie todavía como tampoco me pronuncio que si no me gusta ninguno pues no participaré en la campaña ¿no? ¿qué les habla? buenos días si nos puede comentar sobre esta gira ¿cuánto tiempo puede tardar si va a depender de lo que determina las autoridades electorales? y yo quiero sumarme a la pregunta de mi compañero ¿no le gustaría a usted participar en el 2018? primero voy a primero voy a trabajar para generar las condiciones para que PRI pueda apenar en el 2018 si tú me preguntas ahorita yo te diría que a lo mejor no las tenemos y que si no hacemos nuestra tarea que es precisamente atender a los reclamos de la gente escuchar a la gente lo que la gente nos está pidiendo y nos está exigiendo pues no veo yo un escenario muy prometedor pues la tarea que tenemos que hacer es esa y ponernos manos a la obra para que los periodistas que hoy por hoy estamos en todo el país dispuestos a dar esta batalla la dejemos y segundo ¿dónde me veo en el 2018 como ganadora de esta gente? Isabel Martínez Buenos días usted en principio hablaba de dedicarse a distintas cosas en los últimos meses en lo que dijo causas sociales habló ya de las causas políticas pero quería preguntarle ¿cuáles son las causas sociales en un momento dado no se tomarían como actos de prosibitismo en la probable anulación como se tomó en las labores que hizo que se le realizó la fundición de la Macuca que también eran actos de prosibitismo a la presencia hacia su candidatura? Bueno se señalaba como tal pero las autoridades electorales fueron muy claras en ello no fueron nunca sancionadas porque si bien es una fundación que yo fundé yo no tengo ningún cargo en la fundación y sigo haciendo por supuesto una labor muy importante que es conseguir fondos para que la fundación eso lo voy a seguir haciendo siempre es parte de mi labor social que hago ahí damos dos mil becas cada mes y dar dos mil becas a jóvenes estudiantes de bachillerato requiere de mucho trabajo requiere de permanentemente estar buscando quien se comprometa y quien comparte esta causa ya con eso me entretengo bastante todos los días pero pues voy a seguir haciendo eso voy a seguir apoyando no solamente a la fundación a muchas otras fundaciones la fundación convive feliz con la que también estamos empujando en todo el país un proyecto de seguridad ciudadana a través de la perversión social de la violencia del delito en la fundación de la verde espero que ahora siga que se pongan las ideas ya ya demos forma y hacer otro tipo de actividades que que atienda causas por las que yo creo yo creo en una lucha por la protección del medio ambiente creo en una lucha por el fortalecimiento de la comunidad y de la familia soy una convencida de ella como una medida y a la mejor la única con posibilidades de éxito para reducir la violencia en las familias y para reducir la violencia comunitaria y creo por supuesto en la educación como transformador del país como transformador de este estado por eso la apuesta que hacemos en la educación en la parte de la fundación y eso pues eso lo voy a decir así Alberto Sánchez Gracias Lorena buenos días como plan B pudiese estar en tu mente la candidatura a senador en 2018 no tengo plan B ahorita mi único plan B ahorita es este es esperar el resultado de los programas por supuesto respetar y los resultados regionales si es como espero que suceda un resultado satisfactorio a la denominación presentada por la coalición Aguascalientes para todos prepararnos para la cumplida electoral y después de ello los queridos dirán que espero ser gobernador de Aguascalientes una más el obispo desde la elección no ha dado la cara tú le pedirías que saliera y explicara tal vez todos los presionamientos que hay en torno al clero y la elección del 5 de junio no para nada primero no corresponde a mí es una pared de la autoridad electoral tendrá que hacer las investigaciones que correspondan y hasta donde yo sé que se decidió mis postnatura de PIS no creo que sea otra razón sino sólo su presencia yo estoy en contacto con el yo estoy en contacto nunca he perdido la comunicación con el señor ni la bien su perder soy católica simplemente es una circunstancia específica de carácter electoral por lo demás hay absoluto respeto a él como levanta de la iglesia católica y por supuesto un absoluto respeto a los miembros de la iglesia yo como parte de ella ¿Han comentado en estas pláticas la introducción del clero? Sí, por supuesto ¿Qué te dicen? Pues nada lo acepta lo niega como hubiese dicho lo acepta lo niega sin todo el mundo paco del plan hola licenciado buenos días dos preguntas también me gusta preguntar primero sobre lo que dijo Ricardo Anález que la legislación de los calientes eran desesperados y la segunda si en esta batalla usted dice que va a emprender no provoque que una le estén en la cúpula termine por aislarla o expulsarla del partido yo me tomé ocho días para poder estar en diálogo permanente con la dirigencia del partido y no es que yo tome la decisión de si se cumple o no un derecho porque no es una decisión del candidato es una decisión de la dirigencia del partido de las diligencias de los partidos en este caso que son cuatro sin embargo si tuve la oportunidad de conocer de viva voz los abogados del comité de cultivo nacional prácticamente todos con menores de la impugnación y soy abogada no soy muy buena abogada de la esperanza ciertamente pero ellos sí lo son y yo lo único que le pedía a la dirigencia al partido y se lo dije desde el principio y lo vuelvo a reiterar yo lo pedí yo le pedí a la dirigencia nacional del partido que si había elementos se llegara a hacer la impugnación y si no lo sabía pues que no era una necesidad ni era la intención de estar impugnando algo que no tuviera fundamento y todos los abogados consiguen plenamente que hay los elementos suficientes sólidos y contundentes para llegar a una violación sin embargo como es esto son los tribunales los que van a tener que resolver yo espero que los tribunales coincidan con lo que los abogados expresaron oportunamente en este carpetita que está aquí que es la que trae todos los documentos de los agravios y las pruebas etcétera y hay que esperar los resultados yo tengo confianza en los abogados de la coalición en los abogados del Comité Instituto Nacional creo que son extraordinarios abogados y creo que tienen todos los elementos y si no es así bueno pues habrá que respetar los resultados de lo que digan los tribunales por lo demás vuelvo a insistir somos muchos muchos los periodistas de todo el país que hoy por hoy estamos puestos y dispuestos a dar la batalla para que el PRI logre un reposicionamiento importante frente al proceso electoral en los 2018 somos más de los que se imaginan y difícilmente el PRI puede cerrar la puerta de su distancia porque estoy convencida de que la dirigencia nacional de mi partido comparte la misma preocupación que yo tengo no tengo la menor duda es sin duda hoy una preocupación de nuestra dirigencia nacional y por lo contrario deberá alentar la discusión plena de todo el país deberá alentar que los periodistas podamos expresarnos y que podamos finalmente conducir una reforma muy importante en el PRI que nos permita llegar por para el siglo hasta el 2018 no me veo expulsada ni aislada me veo por todo lo contrario me veo siendo parte muy importante de las decisiones de un partido en los procesos gracias por dónde iniciarán muchas gracias por qué estado iniciarán es un abortito aquí en agua entonces no pues aquí ya estamos aquí ya la dirigencia de mi partido todos estamos en esta batalla muy convencidos además de que Aguascalientes tiene con que ser punta de lanza en una noche somos un estado en el que afortunadamente hemos tenido buenos gobernantes mandados de las filas del PI y yo soy de las que creo que si tenemos cargo para salir al país a decirles cómo nos gustaría que los demás estados los gobernantes salieran con la mujer gracias me hiciera una pregunta un día en el supuesto que hay datos del supuesto de que se procediera con una impugnación cuál sería el argumento hacia la militancia de nuestro peso para que pudieran emitir nuevamente que lo hicieron hacia un voto a favor de los partidos de la sociedad institucional mira no tengo la menor duda que si la contienda electoral se lleva con estricto a favor de la ley vamos a no tengo ninguna más allá de lo que está aquí hay muchas otras cosas que también tenemos que ver a primera con temas la compra de votos descaraz la manipulación de muchos de los órganos electorales que también está aquí estoy convencida que si la la elección se lleva conforme al derecho simplemente es la misma gente que votó podrá votar por nosotros vamos a ganar la elección lo que también tiene un acercamiento muy profundo hacia algunos sectores de la población de aguascalientes nuevamente haría trabajo pie en tierra como lo hizo desde el inicio de campaña para volver sino a convencer a pedir a la gente que quita más de un voto en fin lo voy a hacer lo dije es un momento también iniciamos recorrido con la dirección del partido en todos los municipios en todas las comunidades primero para agradecer y segundo por supuesto para ir preparándonos a la batalla siguiente es parte de la tarea cotidiana que todos tenemos que hacer todos quienes aspiramos finalmente a ganarnos la confianza de la gente en mi caso pues a retentar la confianza de quienes ya pidieron su voto y por supuesto en un marco de absoluta legalidad estoy convencida que vamos a ganar la cotidiana muchas gracias gracias gracias